Desde hace ya varios años la comunidad del Peñón ha venido dando a conocer la problemática que se vive en el sector, en donde un muro asegura con caer. Sí, una problemática muy delicada, ya llevamos más de ocho años con ese muro de haber colapsado, queremos hacerle un llamado a la administración municipal, queremos hacerle un llamado al señor gobernador, por favor que se pongan las manos en el pecho, que se den cuenta la afectación que está este muro, los afectados que están muy preocupados porque las casas ya están agrietadas, son 20 casas que se están viendo afectadas, entonces pedirle el favor que nos colaboren, que se acerquen acá al barrio, que vengan y vean la problemática. Hasta el sector de diversas entidades como Corponor y algunos políticos han llegado pero no han cumplido con las promesas que suelen hacer en época de elecciones. Bueno, de tanta lucha nosotros ya pues sentíamos como un alivio cuando vino Wilmar a decirnos que Corponor ya iba a diligenciar el muro, pero ya hace más de un año, ya vamos como para dos años de Wilmar, del señor Wilmar de haber venido acá y no vemos respuestas, no vemos una oficina donde digan no, pues estamos en ese trámite, fuimos a Cúcuta, en, ¿cómo es que llaman? Corponor de Cúcuta, no vimos que haya nada, no nos dieron ningún radicado, entonces esperamos contar con la administración, esperamos contar con el señor gobernador, que se apersonen de verdad de esta situación. Estamos como muy decepcionados con la política porque muchos se han venido a comprometer, pero de verdad que nada, estos son horas y ninguno se ha acercado a decir, bueno, al menos un plástico para tapar, para mitigar el riesgo, no, no lo hemos sentido de verdad con ninguno, pues han venido y se han llevado los votos, como decimos, y estos son horas y no, no nos han dado respuesta de ninguna índole. Hoy en día toda una comunidad se ve afectada al no poder recibir respuesta alguna ante la solicitud que por más de cinco años han venido realizando, puesto que ya las viviendas se encuentran agrietadas y el muro amenaza con caer.